De forma predeterminada Windows no muestra las extensiones de archivos ni los archivos y carpetas ocultos. Para los novatos las extensiones de archivos son una serie de caracteres que se muestran justo después del nombre de los archivos separados por un punto. Normalmente son tres caracteres pero pueden ser más. La extensión identifica los archivos y hace diferencia entre ellos. Por ejemplo los archivos JPG son archivos de imágenes. Con solo ver que un archivo tiene una extensión JPG sabremos que es de imagen. Los archivos MP3 son archivos de audio. Los que normalmente se usan para grabar música. Los archivos ZIP o RAR son archivos comprimidos y así sucesivamente. En ocasiones debemos cambiar la extensión ya que en internet será común que descargues archivos con extensiones diferentes de la original. Este es un simple truco para en teoría evitar que se descubra la identidad original de los archivos. Aunque cualquier persona con conocimientos intermedios avanzados en computación podrá descubrirlo. Aquí tengo unos archivos en esta carpeta. Como puedes ver aparece el nombre de cada uno de ellos. Sin embargo no estamos viendo la extensión. Que es lo que te digo que aparece después del nombre separado por un punto. En el explorador de archivos de Windows podemos hacer que se muestren u oculten las extensiones de los archivos de una forma muy fácil. Ahora tenemos la opción a la mano dentro del menú vista. Vamos a ver en esta zona que dice extensiones de nombre de archivo. Lo único que vamos a hacer es clic y vemos como automáticamente aparecen las extensiones. Ahora con solo ver las extensiones podemos saber qué tipo de archivo es. Aquí tengo un archivo de imagen JPG. Estamos viendo este documento de Word que tiene una extensión DOCX. Como te dije al principio normalmente las extensiones son de tres caracteres como estás viendo en la mayoría de archivos. Excepto este de Word que tiene cuatro. Aquí estoy viendo una extensión TXT que se usa normalmente para archivos de texto plano. Que no usan caracteres ni imágenes o símbolos especiales. Te decía en un principio que lo interesante de mostrar las extensiones es que podemos cambiarlas. Voy a suponer que están ocultas como estaba en un principio. Este documento es un archivo de texto. Lo sabemos por la extensión que vimos hace un momento. TXT y vamos a suponer que por alguna razón quiero cambiar esa extensión TXT a una diferente. Lo que pasa cuando tenemos activo únicamente el nombre del archivo es que si seleccionamos cambiar nombre. Solamente vamos a poder modificar el nombre del archivo. La extensión no será posible modificarla. Por lo tanto lo que debemos hacer es que aparezcan las extensiones. Y esto es con la opción que te mostré hace un momento. Ahora sí ya estamos viendo que dice TXT. Rápidamente vamos a poder cambiar la extensión por una diferente. Voy a ponerle por ejemplo MP3. Obviamente al querer cambiar una extensión existente por otra Windows nos va a preguntar si estamos seguros de lo que queremos hacer. Aquí está la pregunta. Le voy a decir que sí. Ahora automáticamente se ha cambiado. Nota que cuando cambiamos la extensión o cuando cambié la extensión a MP3 automáticamente su ícono cambió por este que estás viendo. Es el ícono que se muestra para los archivos de audio en Windows 8. Aun cuando realmente no sea un MP3 se está mostrando ese ícono. Esto que acabo de hacer es lo que te mencioné en un principio que mucha gente cambia las extensiones de los archivos para ocultar la verdadera identidad de ellos. Pero con un poco de conocimiento de computación se puede descubrir. En este caso aparece que es un MP3. Si intento abrirlo va a aparecer un error porque realmente el reproductor no lo va a reconocer como un archivo de audio. Te decía que en ocasiones en internet vas a descargar archivos que tienen una extensión incorrecta. No es la original y lo que te dicen es que debes cambiar la extensión por la que le corresponde. Voy a suponer que este archivo tenía una extensión como la que estás viendo. Y la persona quien te dio el archivo te dice que la debes cambiar a txt una vez que lo descargues. Lo podemos hacer fácilmente. Y una vez que ya tenga su extensión correcta con solo hacer doble clic sobre el archivo se tiene que abrir el programa predeterminado para él. Mostrar las extensiones no únicamente será útil para poder cambiarla por alguna otra. También podemos rápidamente identificar los archivos. Por ejemplo yo estoy viendo aquí que este es un archivo de audio, una imagen, un archivo de Photoshop. Y así sucesivamente con solo verlas sé qué tipo de archivos son. Así que también sirven para poder saber de qué tipo son. Dentro de la misma opción de vista tenemos esta que dice elementos ocultos. Algunos archivos de Windows están ocultos. No se muestran de forma predeterminada. Sobre todo si esta opción no está marcada. Esto porque son archivos que normalmente no deben ser modificados. Y lo que hace Windows es ocultarlos de la vista. Porque en teoría no vamos a hacer nada con ellos. Así que para que no estorben los ocultamos. Ocultar los archivos es algo muy fácil. Voy a hacer clic derecho sobre este archivo y voy a seleccionar propiedades. Y vamos a ver una opción que dice oculto. Presionamos aplicar, aceptar y vemos cómo ha desaparecido la vista. No se ha eliminado. Lo único que hice fue ocultarlo. Pero si tenemos la opción esta que dice elementos ocultos activa. Se van a mostrar. En este caso ya ha aparecido. Aunque con un color un poco tenue. Esto nos indica que es un archivo oculto o de sistema. Pero que se está mostrando porque nosotros seleccionamos esta opción. Se ve así tenue porque tiene la propiedad de oculto. Si le quitamos esta propiedad automáticamente va a regresar a la normalidad. Y sin importar si tenemos esta opción o no seleccionada. Se va a seguir mostrando. Pasa algo similar con los archivos ocultos o de sistema. Tal vez tengas que hacer modificaciones en algunos de ellos. Y lo que tienes que hacer es simplemente seleccionar esta opción. Elementos ocultos. Y de forma automática se van a mostrar. No es buena idea usar la propiedad de oculto para ocultar archivos que sean importantes. Porque con que una persona sepa que con solo seleccionar esta opción se van a ver. Los va a poder ver precisamente. Así que no es de mucha ayuda ocultar los archivos con esta opción. O propiedad de oculto. Así que no te recomiendo que lo hagas. Y esto es para lo que sirve ocultar o mostrar las extensiones de archivos. Así como los archivos que tengan la propiedad de oculto o sean archivos exclusivos del sistema.